De la mano del Díez con Diego Armando Maradona, por supuesto. Qué buena sonrisa, Diego, además. No, porque me da mucha sorpresa en ver a todos los chicos que me miran como diciendo, resucitó. Bueno, el que no resucitan de ninguna manera es Alemania. De ninguna manera, ni metiéndole oxígeno por todos lados. Alemania, la que yo decía que tenía un semillero muy grande. Se ve que los comió la importancia de ganar tantos partidos seguidos. O sea, hacía mucho tiempo que después del partido con México vimos a una Alemania que estaba desesperada, perdiendo por primera vez un partido que en los papeles seguramente Joaquin Lowe le habrá dicho que era fácil, que sigamos jugando de la misma manera. No va a cambiar nada en absoluto si gana treinta y pico de partidos seguidos. Entonces, me parece que México lo despertó de un cachetazo a Alemania y hizo de que Alemania cayera otra vez con los pies en la tierra y volver a empezar. ¿Qué quiso? Volver a empezar con los coreanos. Y los coreanos los estaban esperando, los estaban esperando con las lanzas, los estaban esperando con el arco cerrado, los estaban esperando con una línea de cuatro y todos los volantes que corrían hasta el grandote, el chiquitito, el último que hizo el gol estaba defendiendo, estaba defendiendo. Por eso preocupa por este Mundial, porque supongo que si el otro día que ganó sobre la hora le dijeron si se quiere ir y se puede ir, hoy le estarán diciendo su contrato caducó. ¡Gracias!